El Proclamador del Evangelio El Proclamador del Evangelio El Proclamador del Evangelio En un accidente automovilístico ocurrido hoy, minutos después de las 15 horas, a 6 kilómetros al norte de Punta de los Llanos, perdió la vida el obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Angeledi. Eran las 12 de la noche y nos lo entregaban al cuerpo y la catedral se llenaba y entró, se llegó la policía y empezó a desalojar a la gente de la catedral. Y el Padre Inestal fue y le dijo, no, acá no me sacan la gente de la catedral. Él habló en la despedida de los restos, habló en Monseu Saspi, habló en los laicos, fueron presos, todos los que hablaron después. Bueno, uno puede leer la muerte de Monseu Angeleli desde el tema de la tenencia de la tierra en La Rioja. La piedra del escándalo era la tierra cesalini. La idea era tomar esas tierras y ponerlas en producción a través de una cooperativa de trabajo, lo cual mereció de inmediato el rótulo de comunismo. El comunista principal era el obispo que apoyaba a los trabajadores.